Vale, comenta un compañero, hola Alberto, me he hecho un análisis de las operaciones que hay cada semana y cada mes de media, por lo que comentaste en una sesión anterior de que es importante saber cómo se distribuyen las operaciones a lo largo del tiempo para no llevarnos sorpresas, correcto. Bueno, para los que no estuvierais en esa sesión, yo insisto mucho en la importancia de conocer cómo se distribuyen las operaciones cada semana y cada mes. Es decir, el ejemplo de antes, 220 operaciones al año. Ya, pero ¿y cuántas operaciones de media se tienen cada semana? Operaciones cada semana, ¿no? Bueno, aquí de media, pues entre 50 semanas que tiene el año, pues 22 entre 5, unas 4 operaciones, 4 y pico, 4 operaciones a la semana. Vale, de media tenemos 4 operaciones a la semana, pero esto es del tipo, son 3, 4, 5, 3, 4, 7, 3, 5, así, o son del estilo una operación esta semana, 17 operaciones la que viene, 2 operaciones, 12 operaciones, una operación. ¿Veis la diferencia que hay aquí, verdad? ¿Veis la diferencia que hay aquí? Bueno, pues esto, esto se mide con la varianza de esta muestra estadística, de esta muestra de datos, de estos datos. Este conjunto de datos nos va a dar dos cosas. Primero, una media, ¿vale? Y una varianza, ¿vale? Pues una media M y una varianza V, si queréis ponerlo así. Vale, yo recomendaría que siempre trabajéis, que no trabajéis con la varianza, que trabajéis con la raíz cuadrada de la varianza, y ahora lo podemos ver con un ejemplo, que esto es la desviación típica, ¿vale? Que se suele representar con la letra sigma, pero bueno, da igual, desviación típica de T, si queréis ponerlo así. Ahora lo vemos. Bueno, sigo leyendo, que me he liado aquí. Dice, ¿podrías ayudarme a entender cómo analizar lo de la varianza de estos números y cómo aplicarlo a otros procesos? Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, me parece muy interesante que me preguntes cómo mirarlo de la varianza. Bueno, yo he de decir que últimamente, bueno, trabajo muy poquito con Excel. Entonces, no sé si las fórmulas habrán cambiado y no sé ni siquiera si lo tengo en español. Sí, aquí están las fórmulas. Mira, vamos a poner un ejemplo práctico y rápido. Tú tienes, es decir, el compañero lo que tiene es una lista de cómo se distribuyen las operaciones cada semana. Es decir, operaciones por semana. Imagínate que tienes operaciones, pues una semana has hecho cinco operaciones, otra semana seis, otra semana tres, otra semana... O sea, lo que sea, me invento los datos, se los pongo un poco al azar. ¿Vale? Y hay una semana que has hecho, yo que sé, veinte operaciones. ¿Vale? Esta lista de datos, que evidentemente habrá más, pero yo por simplificarlo y por efectos del ejemplo, pues hago esta lista que es más simple para que lo entendamos todos, para que podamos rápidamente verlo. Esto nos va a dar dos cosas, una media y una desviación típica. ¿Vale? Entonces, la media en el caso de Excel, pues es el... No, creo que era promedio. La fórmula es, pues tú pones igual promedio, ¿vale? Promedio y seleccionas estos datos. Y el promedio es siete. Es decir, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando que de esta distribución de operaciones por semana, es decir, que una semana tengamos cinco operaciones, otra semana seis, otra semana tres, otra semana seis... Al final, de media hay siete. Es decir, que de media a la larga, después de que hayan pasado muchas semanas, podremos decir que de media, el promedio son siete operaciones por semana. Ya, pero ¿qué ocurre cuando en una semana hacemos 20 operaciones? Aquí nos vamos a tener que preguntar si lo hemos hecho bien. Si estamos dentro de los parámetros que son normales. Cuando una semana hagamos cuatro operaciones, que es casi la mitad, casi la mitad de lo que toca, y lo que toca es siete, que es la media, lo que nos ha salido el backtest. Entonces, cuando hagamos cuatro operaciones y llegué el viernes y estamos el fin de semana tomándonos un café el sábado por la mañana, lo que nos va a pasar, y lo que a mí me ha pasado y lo que suele pasar, es que nos vamos a poner a pensar. Y vamos a decir, vaya, yo sé que me tienen que salir siete operaciones de media, pero solo he hecho cuatro esta semana. ¡Qué pocas operaciones! ¿Qué pocas? O no, o a lo mejor estás dentro del marco normal de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes medir esta variación, esta dispersión de los números, con un número, con un dato que te haga sentirte tranquilo? Que al final es lo que buscamos, disminuir al máximo posible la incertidumbre que tenemos. Bueno, pues para eso vienen las medidas de dispersión, como bien comenta el compañero, lo de la varianza. Vale, pues para sacar la varianza es tan simple como aplicar una fórmula en Excel. Pues igual a la varianza, ¿vale? Calcula la varianza en función de la población total. Pues esta fórmula y elegimos estos números. Vale, y esto nos va a dar un número 18, que este número, como os he comentado antes, no suele ser intuitivo. No suele ser intuitivo. Entonces, en lugar de la varianza vamos a sacar la desviación, que no sé cómo es la fórmula. Vale. Desviación típica o desviación estándar. Calcula la desviación estándar en función de la población total. Pues esta fórmula. Y le aplicamos estos números. Vale. Ok. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a quedarnos con... Y ahora explico la relación que existe entre estos dos, que es súper sencilla. Vamos a quedarnos con estos dos números. Esta es la media y esta es la desviación estándar o desviación típica. Desviación típica. La media 7 y desviación típica 4. ¿Qué significa esto? Significa, significa, y aquí viene el entendimiento de esto, es lo que nos va a dar tranquilidad cuando estemos desayunando el sábado por la mañana, que es que, ok, yo he hecho esta semana 4 operaciones o 20. Es decir, algo que se aleja de esta media. Yo sé que de media me tienen que salir 7. Vale. Me tienen que salir 7. Pero esta semana me han salido 4. Pero es que este número, la desviación típica, lo que me está diciendo es que, oye, sí, la media es 7, pero típicamente, típicamente, tu media de 7 se va a desviar 4,3. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba o para abajo. Porque esto no nos indica si es positivo o negativo. Es decir, que si yo tengo de media 7, pues la desviación típica es 4,3. Pues significa que se me va a ir para arriba 4,3. Pues 11,3 o se me va a ir para abajo. Pues 2,7. Es decir, que si yo tengo una semana que ha hecho 11,3 operaciones, bueno, 11 operaciones, no puede haber, tiene que ser exacto, tiene que ser entero. Si yo tengo 11 operaciones o he hecho 3 operaciones, es decir, mi media es 7, pero si yo una semana hago 3 operaciones, es normal. Esto es lo que me dice este número. Lo que me dice es, oye, estate tranquilo de que tu media va a variar. Tú puedes tener una semana 7 operaciones y otra semana 11 operaciones. Y entra dentro de lo normal, ¿vale? De lo normal, que es algo que nos va a indicar que, bueno, que estos números tienen cierto grado de locura, cierto grado de dispersión. Y son así, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si me invento otros datos? Si tenemos, por ejemplo, una semana 5 operaciones, otra semana 25 operaciones, una semana 1, otra semana 50 operaciones y otra semana 2 operaciones. Vale, la media nos está saliendo que son 16 operaciones a la semana. Pero claro, yo había semanas que tengo una operación. Esta semana, cuando yo haya hecho una única operación y llegue el fin de semana, yo voy a estar tranquilo de que lo he hecho bien. Teniendo en cuenta que de media me sale que necesito 16 operaciones, casi 17 a la semana, pues depende. Aquí vamos a consultar este número. Desviación típica, 19 prácticamente. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cojo este 17 de media y digo, vale, pues ¿qué pasa si le sumo y le resto 19? Pues que se me va a ir a 30 y pico y esto prácticamente se me va a quedar en cero. Es decir, que si tanto si hago 30 y pico operaciones a la semana como si hago prácticamente cero, una o dos operaciones, entra dentro de lo normal. Y para eso nos va a servir esta medida de dispersión. Es muy útil. Ok. ¿Y qué relación hay entre...? Se habla mucho de la varianza. La varianza, bueno, se utiliza por temas de comodidad en muchos procesos matemáticos, científicos. Se utiliza la varianza. Porque esto muchas veces hay que multiplicarlo al cuadrado. Bueno. Entonces, la varianza es igual a la desviación típica al cuadrado. Es decir, que es igual a la desviación típica por la desviación típica. ¿Qué quiere decir? Que si este 18,9 lo multiplicamos por sí mismo, 18,9 por 18,9, nos debería salir este número. Nos debería salir este número. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es que la varianza, que no trabajéis con la varianza y trabajéis con la desviación típica. A ver, y siguiendo tu pregunta, que me parece súper interesante, dice, ¿y cómo aplicarlo a otros procesos? Exactamente igual. Esto puede tratarse de operaciones a la semana o stop loss. Es decir, tu stop loss promedio. Pues tú tienes stop loss de 5, de 6, de 10, de 12 y de 15. Bueno, pues te sale que el stop loss medio es de 9,6, pero tienes una desviación típica de 3,7. Es decir, que vas a tener stop loss. Va a ser 9,6 lo normal, la media, pero que luego se te va a ir a 14 o a 15 y se te puede venir a 6. Esto es lo que nos están diciendo estos dos datos. Y si nos venimos con estos dos datos, lo que nos dice es que lo normal es entre 15 y 6. Vale. Pues nos venimos a estos datos a comprobarlo y sí, el máximo es 15 y el mínimo es 5. Pues sí, cuadra, aproximadamente, aproximadamente. ¿Ok? Y lo puedes aplicar a todo. Y esto a medida lo que te va a ayudar a que cuando tus... Te va a indicar cómo van a variar tus datos. Es decir, si te cabe esperar que tu TP sea de 4Rs, de 4Rs, pero puedes tener 3Rs para arriba o 3Rs para abajo. O yo que sé, el tamaño de la trampa. El tamaño de la trampa. El número de velas. Pues bueno, vas a tener trampas de 3 velas, de 4 velas, de 6 velas. Pues si tú todos estos datos los pones en una lista y le calculas la media y la varianza, pues te va a indicar qué es lo esperable. Es decir, mejor dicho, cuál es el promedio. Es decir, cuál es la media, sin más. Y cómo se van a distribuir realmente esos números. Si esos números van a estar en torno a la media o esos números se van a distanciar mucho de la media. Y pongo un ejemplo final y termino. Y imaginémonos que el stop loss de mis operaciones son siempre de 15 pips. 15, 15 y 15. Vale, la media nos va a salir 15, evidentemente. La media nos va a salir 15 porque los datos son 15. Y la desviación típica nos va a salir 0. ¿Por qué? Porque la diferencia entre cada uno de estos valores y su media no existe, es 0. Es decir, en este caso lo que nos está diciendo es, de media tus operaciones son de 15 pips de stop loss y no se van a desviar, se van a desviar 0. Es decir, que si te encuentras con un stop loss de valor 50, échate las manos a la cabeza de que algo estás haciendo mal. Porque desde luego sería la primera vez, en este caso concreto, que aparece un valor así. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que haberme explicado bien. Sigo. Sigo.